Bueno, a esta hora de la mañana nos encontramos aquí en la báscula muy cerca del municipio de Tame y del frigo matadero, aquí por la entrada del lado del Castanare. Hoy miércoles 4 de marzo queremos entreponer una denuncia de estos animales que tenemos al fondo. Estos caballos fueron aprendidos, decomisados, vinieron a parar acá. En este estável se encuentra. Como se encuentran estos animales, 23 caballos, dos de ellos están así vean, ya murieron por deshidratación, por el sol, están totalmente abandonados. Mi nombre es Elior Barracini, hago parte de la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente y ayudamos a cuidar el medio ambiente. Y no es posible que eso se presente, por eso los animales indefensos que se encuentran aquí encerrados, sin nada que poder hacer, simplemente llevar sol y que finalmente terminen así. Bueno, a los entes responsables de este caso que por favor tomen cartas del asunto, que no es posible que ellos inocentes de no hacer nada vengan a parar a este lugar y tener que morir así, no es posible.